Los grupos organizados en las comunidades se alían con la tecnología para mejorar la seguridad. Uno de esos casos es Quebrada Onda en Daniel Flores. 17 muchachos que están muy activos en la comunidad y que incluso se hizo un grupo de WhatsApp y que hay más de 250 miembros y que se hizo una recolecta, una donación de una campaña que hicieron hacer ellos y recogieron más de un millón de colones en esa campaña. Ahorita están ya en la solicitud de compra de algunas cámaras, que por lo menos vamos a llegar a 20 cámaras en la comunidad para empezar y vamos a hacer una actividad el próximo mes para ajustarle más cámaras a la comunidad para los proyectos de seguridad comunitaria en Quebrada Onda. El trabajo en seguridad viene en aumento en esa zona de Pérez Celedón y las cámaras serán de gran beneficio. Es importante porque recuerden que, como les dije yo a ustedes, estamos patrullando la noche. La comunidad está organizada patrullando la noche en cada sector, donde nos cuidamos mutuamente, mientras nos están durmiendo, nosotros nos están cuidando y ahora con las cámaras se nos hace más fácil el trabajo para cuidarnos. monitoreo en la noche, en lugar de ir a patrullar, alguien que esté en su casa, estando en la noche, en la drogada, monitoreando quién entra y quién sale, o quién está parqueado, quién está haciendo daños o lo que sea. Entonces es más fácil el trabajo en coordinación. El presidente de la Asociación de Desarrollo de Quebrada Onda, fue claro que los resultados del trabajo del grupo organizado viene dejando resultados muy positivos. Bastante, ha bajado bastante y gracias a Dios, no era que teníamos mucha delincuencia, pero sí había gente que llegaba ajenos de la comunidad a hacer daños, a robar algunas cosas y eso es lo que no queríamos, que llegara gente a robarnos el espacio de la libertad que teníamos nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios con esto ha bajado, porque la gente se ha dado cuenta que no puede entrar muy fácil a la comunidad, entonces eso ha ayudado y ahora con esas cámaras mejor. Varias comunidades del Cantón están optando por cámaras de seguridad para luchar contra la delincuencia.